Que dices que todos los demás somos iguales Si no me conoces no me señales No me conoces que nadie Como Héctor El Padre Yo salgo pa' la calle junto a mis manos males Si yo escucho a mi hijo que se me va mejor Cuando tengo la fuerza se me va a hacer mejor Fuente el tren y me he putado Yo soy peor, soy peor Si yo escucho a mi hijo que se me va mejor Ahora tengo otra vez que no me haces mejor Fuente el tren y me he putado Ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor Por ti, por ti Ahora hago todo lo que quiero Solo pienso en mi primero, yeah Cuando billeteas dentro del postero Por el carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby, lo neto ya dejen ser paz Me importa un carajo con quien te vas Y la tumba es que ya no me hace falta Y no serás de más Tengo a la blanquita que me hace la casa La rockerita que se me meto con divas No aprieta la rubia, muda en los días así Contar con la falsa El manito para los hombres de mesa Fuente con la niña, tu vida es Junto a otra otra, pa' quien te reza No es un cabrón la que se me reza Canta con la niña, no te pereza Con la niña, no te pereza Que yo salto con la niña, no te pereza Que a la calle, no te pasa el que yo me merece Yo no digo la última vez que en alguien yo confié Que con mi familia cumplió Se la va a ser la vida No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar No Estoy a tuve, no te pereza No me vuelvo a enamorar Ahora tenga otra señal No me vuelvo a enamorar 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 Tieno ya Apane, baby And this music